Así lo señaló el segundo informe policial de este año, que fue presentado ante el Consejo Municipal el pasado martes. Según el subintendente de esta institución en Pérez Celedón, Óscar Jiménez, este año ha sido mejor en comparación con el anterior, ya que la cantidad de denuncias que reciben ha decrecido. Sin embargo, existe un aumento en los hurtos, a lo cual Jiménez afirma que se debe al descuido de las personas y no tomar las medidas de prevención recomendadas. En relación a las estadísticas que nosotros manejamos, la comparación que siempre hacemos en primera línea es el total de denuncias que ingresan ante el OIJ y en realidad se ha bajado, sí se han bajado bastante en los números en relación con el año anterior y algunas se mantienen similares, que es también un trabajo de contención que se realiza y solamente hemos presentado una pequeña alza en la estadística en el tema de hurtos que es un poco complicado porque el hurto pasa más por un asunto del descuido de la persona pero también se ha tratado de ir solucionando mediante las distintas actividades que realizamos de prevención y lo llevamos también ahí, no se nos ha disparado desde el punto de vista estadístico. Decomisos de drogas y trabajos destacados fueron algunos de los puntos que la fuerza pública tocó en el informe, además del trabajo en conjunto con otras entidades. La creación de gran cantidad de comités comunitarios en el cantón facilita la labor policial y además reduce los delitos. Como les decía, las actividades de prevención que nosotros realizamos en torno al trabajo de la policía con la comunidad es la que nos ayuda en muchas ocasiones, son innumerables de veces las que realizamos trabajos conjuntos gracias a la comunidad y obviamente, como decís, eso viene a fortalecer la seguridad y a mejorar también. Obviamente todo se traduce también al final en números positivos para la fuerza pública y para la ciudadanía. ¡Gracias!